Bueno, estamos acá en el Colegio Héroe de Atacama, de nuestro querido amigo Lesme Contreras, acompañada por Sebastián, Romina, Cristian y que les habla Marcelo. Lesme, estamos en tu colegio, el cual yo comentaba que conozco su evolución a través de los años. ¿Nos puedes comentar sobre el escudo? Porque es muy particular. El escudo tiene los colores de los tradicionales soldados de la guerra del Pacífico y con el muy conocido uniforme en el cual el azul presenta a la chaqueta. Que van los bordes, los pantalones. Tiene una estrella tridimensional que era la típica de los botones de la casaca. Y abajo tiene una línea oblicua que va de izquierda a derecha que indica el desembarco. Y cada uno de los ángulos que tiene la base va indicando la batalla donde participaron los batallones de arancas. Ese es el simbolismo de nuestra... Bueno, al principio a día dice liceo técnico profesional porque partimos como liceo técnico profesional. Después incorporamos a los chicos que quieren ir a la universidad, que son científico humanista. Y después se nos metieron unos pequeños bebés de básica, que son la alegría de aquí. Entonces nos transformamos en un colegio, por tener las tres áreas. Y cambiamos el nombre de colegio, o sea, de liceo a colegio. Y bueno, todo el mundo nos conoce como liceo técnico. Y por eso es que no hemos querido sacar ni el frosting ni de esa insignia el nombre de liceo técnico profesional. Oye, los quiero indicar para que vean dos cuadros que yo sé que a Marcelo le gustan y que tengo en mi oficina. Para que nos conozcan ustedes y que me vayan a hacer un grupo y les gusta la banda. Lo dije, creo que espero que les guste. Vamos a seguir comentando, síganos.